¡Muchas gracias! 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 Yo con vuestra talla tenía La vida, una casa y la vida Más o menos arreglar Cuántas veces ya lo habré escuchado Cuántas me la he entregado Cuántas más debo contar Que la juventud se conoce Que no tiene obligaciones Por pura comodidad Solo así se puede explicar Que a los 30 a nadie le salga a la cuenta Si nada va a sacrificar Y yo, y yo, y yo debo ser tan torpe Que a mí, que a mí, que a mí Nunca me ha salido No sé dónde puedo equivocarme Si no escucho molestarle Haga la cuenta conmigo 580 de sueldo Cuarenta horas compro por veinte Cotizo cinco Seis años tirados de carrera Nueve entrevistas Nueve experiencias que no he tenido Diez euros en la cartera Y mil sueños por cumplir Tres pisos que ya he ido a visitar Ninguno de las que pueda pagar El fin fue de primavera y a mí de espalda Los principios han paralizado el mundo Cero planeta y futuro No a lo que me dicen No a lo que me dicen Si esas son mis cuentas Que es lo que quieren Que sacrifiquen Que sacrifiquen Que sacrifiquen Una defensa a la juventud Frente a esas críticas que dicen Que no están dispuestos a sacrificar nada Por tener una vida como la que tuvieron sus padres Y es verdad que La vida de los jóvenes en general Nunca ha sido fácil Desde luego que no Porque el que piense Yo también muchas veces Este debate ha surgido Cuando decía la gente Es que ahora Yo también recuerdo Cuando un servidor era joven Pues seguíamos teniendo Los mismos problemas Que sufren los jóvenes ahora mismo Ese paro El paro en la bahía de Cádiz Era tremendo El paro en Andalucía Mucha gente sin trabajo La precariedad laboral Sin posibilidad de irte a tu casa Y formar una familia Y bueno pues Ellos han defendido Eso que como se pueden sacrificar Teniendo su sueldo Y esa situación económica Y además Muchos se sienten identificados Porque decíamos eso Que son chavales La mayoría muy jóvenes Y que se han visto reflejados En ese tango Lo han escrito en primera persona Vamos Un, dos, tres, un ¡Adiós! 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 Ya quiero a todo el mundo en el palo Silencio y sé que le amamos Porque no pueda tirar Venga que hoy llegamos de tu guía Esta calla pa' solquillar Los espejo como va Cuando tú quieras el primero Vamos a esos cuerpos de recio No quiero ni una gripe Y vamos a empujar los cruces Ya estamos subiendo la cuerda No quiero escuchar a nadie más Que bien, que bien, que bien Me lo estáis llevando Que bien, que bien, que bien Que más buena Tirar solamente a medio brazo Venga esa copa de marmón Me llega el palo a la oreja Ya ya sé que me están mandando Menos besitos, menos besitos, menos besitos Que bueno, que bien, que bien, que bien Vamos a tirar martillo Tirar martillo Tirar martillo No brindarme tanto el paso Quiero fondo por igual Que buena tirar Ya no te da Ah, que tiene que dar Esa voz de atrás De pecho, mano, de centro Hasta la rocuela No veas como cruz en la madera Más fuerte esa mariguita Así se habla en Cádiz Así se habla en Cádiz Y el llenado entienda Que se lo ofrenda Que es lo que hay Que es lo que hay Que es lo que hay Segundo tango Delicado a las tradiciones de Cádiz En Semana Santa Toda esa terminología Y toda la práctica Que se lleva en las cofradías Y hermandades De esta ciudad El paso a horquilla La manigueta La forma de cargar Ellos pues eso Reivindican Que esa es la esencia De la ciudad Y la carga Y no quieren extranjerismo Por decirlo de alguna manera Evidentemente hay otras Semanas Santas Que son santo y seña No vamos a descubrir Ahora la Semana Santa de Sevilla Pero sí que es cierto Que hay muchos modismos Y vocablos de la Semana Santa de Sevilla Que se están incorporando a Cádiz Y a mí me parece bien Que se mantengan las tradiciones Pero no solamente en carnaval También me ha parecido mal Yo por ejemplo he dicho En muchos sitios Donde tradicionalmente Las chirigotas han sido murgas En otros lugares de Andalucía También me parece mal Que por la influencia de Cádiz Ahora se les llame a chirigotas Yo creo que cada sitio Es bonito Que tenga lo suyo Y que guarde sus vocablos Y sus raíces Me parece que es una tradición Que no se tiene que perder El poeta, el poeta Que sale en esta ocasión Desde el patio de Butaca La poesía del gallinero Sí, siempre presente Cuántos poetas han pasado Por ese gallinero Un, dos, tres, cuatro Muchas gracias No vean los anuncios Del Onda Cani Entre las anunfaciones Oh pobre Va a pensar todo el mundo De la provincia Que somos dos Deforme Clínica para el bello Clínica para la cara Y los cubres de crepillo Que son mejores Que los del paña Están los dentistas Barrié, barrié, barrié Clínica dentista Copano También Y esta barrié Centro para dejarte La gente Durante Después tarde No mojo Ya que si no compras Tú ya me entiendes A ver Quien va a apoyar Y lleno barrié Se pica los dientes Los coloquinos De hablar Y se entreguen Nuevo viento Fue lo que me dejan La razón Porque además No se pierdo Yo soy de esos Ya despiertos De vivir a mi manera De dejar de ver Cuando quiera Arrastre la manera Partidario del imposible Del imperfecto De cada uno De los defectos Que me vuelven Si no es verdad Que estoy loco Y completamente loco Me falta poco 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 En la primera fila De la butaca Del falla Está La China Aunque sea coreana Sea japonesa Pa' acá viene La China Como nuestra cultura Ya la va conociendo Es nazale de mantilla Del antepristo Del perdimiento Que la China En España Tiene su porqué Si se vende entrada Por el internet Es normal Que vengas Desde el lugar De la más de estaño Pa' por morro Es la primera Porque a lo largo De estos dos años Yo he visto Más de una China Que se han fumado En los cuartos baños Los toroquitos De la paz Dice que Estoy volviendo Puede que De esta razón Por que Me da Lo que quiero Yo soy de soñar Despierto De vivir a mi manera De dejar de leer Cuando tiene Arrastra en la marea Un guardinario Del imposible Del imperfecto De cada uno De los defectos Que me vuelven En la marea Si no es verdad Que es un loco Es completamente loco Me falta poco 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 ¡Vale! Los cumples De este coro La fiesta de los locos Bueno El último Hay que explicarlo Porque Se trata Y han hecho referencia De una chica De Laura Una coreana De nacionalidad Estadounidense Que lleva Poco más de un año Viviendo aquí Es profesora Pero todos los días Tiene butacas En el falla Incluso entona El grito De María la Hierba Bueno Que maravilla Que internacionalización Gente en la ciudad Vamos Bueno Hay otro poeta Que suena del garillinero Pero el caso De esta chica Es que es peculiar Sí Además Todos los años De vez en cuando Suelen aparecer Dicho con todo el cariño Esto de personajes Personajes de este tipo También recuerdo Que hace unos años También se viralizó El deseo de una chavala Que era polaca ¿Te acuerdas? Que era una chica de Polonia Y bueno Cada vez son más gente A las que le llama mucho La atención Esta fiesta de carnaval Yo comprendo Que a la gente Que venga de fuera Le sorprenderá Que durante un mes Estemos aquí Esto lleno de coplas Y con estas Con estas Con estas Con estas Con estas alegrías Y debe ser muy curioso Para una persona extranjera ¿No? Sí, sí Le llama la atención Todo lo que rodea El concurso Y desde luego Ahí está Ahí está Yo creo que por ahí Ha sonado otra vez La coreana Que aquí Cádiz ya es la China Como han explicado En el cumpleo Aquí resumimos Rápidamente Qué bueno Luego A ver si La vemos Porque Reyes Calvillo Le ha hecho una entrevista Ahí está La China Votando Algo Que disimular La mentira Cochina Que se esconde detrás De esta farsa De vida De las apariencias Y el que dirá Algo De esta sociedad De invisibles carejas Que se siente Y capaz De decir Lo que piensas De tanta etiqueta Y tanto De ocultar Algo De tanto De la hipócrita Si el que ríe Es el bufón Siento Que he malgastado Tanto tiempo Huyendo y pidiendo Perdón Quiero Decir bien alto Y sin proveo Lo que nadie se atrevió Siento Políticamente Correcto Pero al menos Siento yo Es mi dilecto Del bufón Decir verdades Que otros Se callan Contar las cosas Algo Como Aunque Duelan A mi Pregón Que pasas La vida Buscando La felicidad No hay Nada Que la No busques Más No hay Nada Para siempre Los sueños No cumplidos Se pierden La suerte Solo viene Se viene A buscar Que la puede Parar Tu bello Está por Fuera Trabajo duro Lo recompense Verdad es que Tan solo dirá Una Poquita Enfrenta Y como Y como Por una Vez Al año Hago De esta Plaza Mi propio Tribunal Que suban Al estrado Fueces Diputados El Que la Plena Imponga Su Voluntad Se les acusa De sus pecados Hoy se ajustan Cuentas Con cada Criminal Justicia Pide el Pueblo Yo se la Regalo Tiene De mentir De nuevo Una y otra Vez Por eso Basta Si el pueblo Habla De esto Calla Balsa Tele Y con su palabra Por eso Basta Oh 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 Mira Pasa Chazú Mira Mira La 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 Basta Vaya Justicia Los que mandan Voy por un día En mis ocasiones Con eso Basta Con eso Basta Un Un Do Tres Y La Sin que hacer En este amargo adiós Sin que mi voz vuelva a morder Sin saber Qué va a ser de mí Sin risa en el alma Sin bullicio en las esquinas Sin fuerza burla y alegría Ya no queda nada Ya no queda nada Solo el polvo y la ceniza El rey tecido por un día Ya no queda nada Ya no queda nada Nada De mí Nada Nada será Nada 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 Será De mí De mí De mí Se ha cumplido mi destino Y no queda nada Ya no queda nada La maldita realidad Algo que hace con el ojo Que le cuidará la fiesta Un poco más No lamento lo vivido Me consuelo Convencido En que al final De mi ceniza Puedo resucitar De la cereza Va a perder El carnaval La letra afuera Fue la vida Cara de descubierta A ver los ojos Que la pena La venda Y no mire Atrás Se hace libre La verdad Saca fuera Tu locura Saca fuera Tu locura Al cerrar Se hace libre Y no mire Que le piense Lo que quieran Los demás Tire el arma De tu sombra Hasta que se rompa Al arma Carca Como si Todo lo del Noche del gol Como si el mundo Se nos fuera A terminar Y cuando acabe Que nos salve El humor A fin de cuentas Ya sabemos Que el bufón De su ceniza Puede resucitar Renaceré Por febrero Por febrero En carnaval En carnaval En carnaval En carnaval En carnaval Se ve la vivienda de madera y se piensa en lo que quiera lo demás Y el chata de tu sol hasta que se rompa el alma carcará Todo lo demás será igual, como se quito se nos pueda terminar Y cuando acabe que nos hace el humor, a fin de vuelta ya sabemos que el bufón De sus cenizas puede resucitar, renaceré por tan breve encarga